La comunidad hindú junto a la Fundación Premio Convivencia han promovido las segundas jornadas por el Día Internacional de Yoga que se han desarrollado a lo largo de todo el fin de semana con talleres y clases sobre esta disciplina física y mental. Empezaron ayer con una jornada, una clase de yoga en la playa que fue a las 9 de la noche en el Chorrillo. Acabamos de llegar de otra clase que hemos tenido hoy, han habido dos, una en la ribera y otra en el Chorrillo. Y ahora tenemos un taller de reflexología que como estáis escuchando se están dando masajes en los pies y explicando un poco lo que es esta técnica. Seguidamente a las aproximadamente 12 y media a 1 empezará el siguiente taller que es el de Reiki. Y esta tarde continuamos con talleres. Primero a las 5 de Ayurveda, luego a las 6 y media 1 de Nutrición, Alimentación Consciente y a las 9 volvemos a las playas a hacer yoga. Además de ofrecer clases en diferentes centros escolares y en las playas, los salones del Hotel Ulises han acogido varios talleres sobre disciplinas relacionadas con el yoga. Para muestra un botón, el taller de reflexología Thai impartido por Ángel Sánchez. Pues este es un poco de taller de introducción a lo que es la reflexología, pero no solo a la reflexología sino al masaje tailandés podal. Que es muy usado en Tailandia en el día a día porque la gente cuando vuelve a casa del trabajo pues siempre se para, se echa su masaje de pie y eso ya le hace descansar, desconectar y volver a su casa más contento. Y aquí es un poco transmitir esa cultura, de que el masaje no es algo como muy especial, sino es algo que deberíamos integrar todos los días en casa. La noche del sábado se suma a la ruptura del ayuno organizada por el centro Alidrisis en la playa de la Rivera como ejemplo de integración cultural en Ceuta. Es un acto para mostrar la diversidad cultural de esta ciudad y que efectivamente todo es compatible, es decir, si nos toleramos unos a otros, que mejor muestra que después de una clase de yoga el romper el ayuno es con ello. Y el domingo continúa la jornada con más talleres de nuevo en el Hotel Ulises y clases de yoga en las playas. Empezamos por la mañana con una clase en el Chorrillo a las 9 de la mañana, luego seguirán los talleres, a las 11 y media hay un taller de Kundalini y luego seguido de otro de reflexología, para luego acabar ya cerramos y clausuramos las jornadas con una clase de yoga en la playa del Chorrillo a las 9 de la noche. Los promotores ya barajan con educación la posibilidad de enseñar a docentes de la ciudad para que impartan conocimientos de esta disciplina que trata de poner en contacto la mente con el cuerpo para un mayor bienestar a sus alumnos en los centros escolares.